Shaburruks presenta... Echos de Terror A pesar de ser alguien escéptico, tengo una buena cantidad de experiencias a las que aún no les he podido encontrar una buena explicación racional. Estoy convencido de que la tienen, pero eso no les impide quitarme el sueño de vez en cuando. Mi familia siempre ha sido muy apasionada de este tipo de relatos. Desde que tengo memoria, ha sido muy común que nos reunamos de noche a contar historias escalofriantes, de las cuales mis padres tienen un amplio repertorio por cierto. Incluso, cuando recibimos visitas, no es raro que una velada normal termine en una entretenida, aunque terrorífica, sesión de anécdotas inexplicables sobre todo tipo de criaturas y sucesos paranormales. Mamá, cuéntales la de la casa de calzada de los misterios. Papá, platícales de la vez que se asomó una viejita por la ventana del baño. Esas solían ser mis únicas aportaciones, pues yo realmente no tenía historias propias para contar. Vaya, aún en la actualidad las únicas historias que suelo contar son… prestadas, por así decirlo. Rara vez me animo a relatar una experiencia propia, porque de inmediato se me cuestiona sobre cómo pude haber pasado por algo que parece sobrenatural y aún así mantenerme escéptico. Esas discusiones suelen arruinar la atmósfera de una sesión de historias, así que me he vuelto muy celoso de mis propias anécdotas de este tipo. Además, la mayoría termina encontrando su explicación tarde o temprano, así que no vale la pena externarlas. Les doy todo este contexto, porque la que les contaré a continuación es por amplio margen la historia que más me perturba a la fecha y una que jamás me he atrevido a contarle a nadie. Antes, porque me aterraba que al contarla pudiera yo de alguna forma agravar la situación, darle poder a algo más allá de mi entendimiento. Finalmente, no siempre he sido escéptico. Luego, más grande, sencillamente porque creo que puede dañar mi reputación como persona de pensamiento científico. Pero bueno, este espacio parece apropiado para por fin relatarla. Por allá de 1994, que tenía yo alrededor de 7 años, nos mudamos al norte de la Ciudad de México, en el número 47 de la calle Perfeccionada, en la colonia industrial. Seguramente escucharán más de una vez sobre esta casa, aquí en Ecos de Terror. Para mi familia es algo así como Amityville o Cañitas. Y aunque pocos, fueron unos años muy extraños los que pasamos ahí. Justamente nos reuníamos con mucha frecuencia para tener estas sesiones de historias de terror. Lo curioso es que la mayor parte de las veces, esto ocurría porque algo nuevo había pasado ahí mismo en la casa. Para un niño no es fácil escuchar estas historias sin sugestionarse. Así que, aunque yo jamás vi nada como tal, al menos no despierto, vivía muerto de miedo, especialmente de ciertos espacios donde al parecer ocurrían con mayor frecuencia fenómenos y apariciones inexplicables. Quedarme solo en el comedor, por ejemplo, era de las peores cosas que me podían pasar. A alguien, no recuerdo a quién pero probablemente a mi padre, se le ocurrió comentar en alguna ocasión que ahí en ese espacio de la casa sentía frecuentemente una presencia. No podía explicar con precisión de qué se trataba esta sensación, pero lo que le venía a la mente era un anciano que tan solo estaba ahí, observando. Por supuesto, como ocurre a menudo, otros le hicieron segunda y aseveraron tener la misma sensación cuando se encontraban ahí. Desde entonces, cada vez que yo me quedaba en ese maldito comedor, se me erizaba la piel y no podía pensar en otra cosa que no fuera aquel viejo. Mi sugestión llegaba al grado de sentir que esta presencia estaba permanentemente detrás de mí, enojada de alguna manera porque estaba yo invadiendo su espacio. El poder de la mente de un niño es bastante grande. Todavía le reclamo de vez en cuando a mis hermanos que se apuraban a comer y me dejaban ahí solo constantemente. En fin, como ese había varios lugares más. El cubo de las escaleras de servicio al fondo de la casa, que llevaban al cuarto de servicio igualmente escalofriante, el baño grande de la planta alta, la cocina, las escaleras principales, entre otros, me causaban verdadero pánico, especialmente de noche, que pasaba yo como cometa corriendo y prendiendo todas las luces cuando debía transitar por ahí porque cada espacio se fue haciendo de algún evento cuando menos extraño. Pasaba mucho tiempo entreteniéndome solo en esa gran casa y como les digo la pasaba muy mal en casi todos los espacios salvo uno. Irónicamente ese debería ser el lugar más atemorizante para mí por lo que les voy a contar, pero en aquel momento me sentía a salvo. En la planta alta había un pasillo de muy buen tamaño que conectaba la parte frontal de la casa con la trasera. De un lado tenía un ventanal que daba a un patio donde había un gran árbol de nochebuena. Al otro lado había una cama vieja y una especie de consola con tocadiscos que se veía antiquísima. Eran muebles que estaban allí en la casa desde que llegamos y que por alguna razón solo se quedaron ahí. A pesar de los muebles quedaba suficiente espacio en ese pasillo para que yo jugara ahí en el suelo sin estorbar el paso. Se volvió mi área de juegos predilecta. Vaya locura. ¿Por qué locura? se preguntarán. Verán, poco tiempo después de que nos mudamos a esa casa, yo comencé a tener muchas pesadillas. Constantemente soñaba que me encontraba partes de cuerpos desmembrados por toda la casa, justo en los espacios que más me daban miedo, como el comedor o el cuarto de servicio. Soñaba sistemáticamente con una familia cuyos integrantes tenían facciones grotescas y complexiones antinaturales. Eran humanos, sí, pero sus proporciones estaban ligeramente mal, además de tener la piel con un tono grisáceo y una textura muy desagradable. Esas pesadillas dan material para otro relato, pero las comento en esta ocasión, porque había un sueño en particular que tenía de forma recurrente y que está de cierta forma ligado. Como de costumbre en mi sueño, era yo una especie de observador y a su vez podría ver a otro yo en tercera persona. Así es, comúnmente mis sueños han ocurrido desde esta perspectiva toda mi vida, con la peculiaridad de que en este sueño recurrente era fija y no cambiaba nunca, como si no pudiera apartar la mirada de la escena. La vista era siempre desde la parte más alta de las escaleras y hacia el pasillo de la planta alta. Me veía yo salir de mi cuarto y sentarme en el suelo a jugar. Otras veces solo estaba ahí desde un inicio. A diferencia de mis juguetes habituales, en estos sueños podía verme jugando a veces con manos, dedos, pies y alguna vez hasta una cabeza. Recordar esto me da escalofríos ahora, pero en su momento no me causaba ninguna sensación negativa. Eso ni siquiera es lo más perturbador, al menos no para mí. Con cada vez más frecuencia, podía verme llegar al área de juegos y de la cama que estaba ahí, ver despertarse a una mujer mayor muy obesa, vestida solo con ropa interior blanca de gran talla, con las mismas facciones grotescas que los otros miembros de la familia con la que soñaba, pero ella no me causaba miedo. A pesar de su despeinada aunque escasa cabellera, su gran papada, sus gordas y cortas piernas y brazos y su desproporcionadamente grande boca, me causaba cierta tranquilidad. Ella a veces jugaba conmigo. Otras veces me hacía alguna caricia en la cabeza y volvía a la cama. Le gustaba poner algo de música en aquel viejo tocadiscos y sentarse a escucharla, aunque yo desde mi perspectiva de observador no la escuchaba en realidad, pero el otro yo parecía siempre disfrutarla. De hecho ahora que lo recuerdo, en esos sueños no había más sonido que el de mi tinitus, padecimiento que tenía entonces sin saberlo y que era el equivalente a mi noción del silencio. En alguna ocasión la vi bajar por el cubo de la escalera de servicio trayéndome un nuevo juguete. Otras veces solo estaba parada viéndome y las únicas veces que me sentía incómodo por su presencia era cuando en vez de verme en mi versión de actor, es decir, al yo que estaba jugando, volteaba a ver directo hacia el yo observador, lo que invariablemente me hacía despertar. Nunca le puse nombre, pero debo reconocer que en su momento se volvió una especie de amiga imaginaria. Esperaba cada noche soñar con ella, porque eso me traía tranquilidad, incluso durante el día. Contrario a lo que me pasaba cuando soñaba con los otros inquilinos imaginarios de la casa, que además eran mis sueños más comunes. Hasta aquí todo se puede explicar, como la imaginación de un niño sugestionado por las historias familiares y que desde chico fue muy aficionado a todo el género de horror. Lo de las partes desmembradas también tiene explicación, pues en esa época hubo una noticia muy sonada de un camión donde se encontraron personas que habían sido destazadas, y esto seguramente se me quedó muy grabado. Sin embargo, en una buena noche que soñé con ella, ocurrió algo muy diferente y que no es tan fácil de explicar. En el sueño, me encuentro en el pasillo como de costumbre y, por primera vez en estos sueños, veo llegar a uno de los otros familiares, un señor que siempre asocié como el papá, delgado casi hasta los huesos, alto y con unos ojos muy saltones. Él entra por el cubo de la escalera de servicio con lo que parece un gran machete de carnicero que de hecho solía cargar en muchos sueños. Lo veo dirigirse directo hacia mi yo actor, que ni siquiera reacciona ni voltea como si todo estuviera normal. Veo al hombre levantar aquel machete y siento una gran angustia por la escena. Sin duda, iba a asestar directo en la cabeza. Aquella vieja mujer, que estaba acostada en la cama, se levanta con celeridad e interpone su mano para detener el machetazo logrando desviarlo. Ella pierde de tajo los dedos de la mano, mismos que yo de inmediato levanto y sostengo fuertemente. El hombre hace una sonrisa muy retorcida y extraña, y luego solo se retira. Ella, con su gran boca, me regala en cambio una sonrisa muy dulce. Aunque nunca hablo, en ese momento sentí que quería decirme que ella me estaba cuidando. Luego ella voltea a ver a mi yo observador directamente, esta vez haciendo un gesto de invitación, solo que a diferencia de las veces anteriores, yo no despierto. Es difícil de explicar, pero en ese momento adopto la perspectiva de mi yo actor y ya somos el mismo. Por primera vez, me encuentro realmente frente a ella, y ni el ver su piel llena de protuberancias y granos, ni la sangre que está derramando, ni su grotesca y gorda cara me hacen alejarme o despertar. Al contrario, me siento seguro. Me abraza, nos sentamos en la cama, y yo me aferro a sus dedos que tengo entre mis manos. Volteo a verla, y me hace un gesto de que todo va a estar bien. En ese momento, yo desperté, sentado sobre la cama del pasillo, apretando fuertemente las manos y muy desorientado. Es un buen momento para comentar que soy sonámbulo, pero especialmente de niño, era algo que me ocurría con frecuencia. Nunca en toda la vida me había ocurrido, ni me ha vuelto a ocurrir, que despierte en el lugar exacto donde estaba dentro de un sueño. Aunque sí, y hasta la fecha, de vez en cuando despierto en otros lugares de la casa lejos de mi cama. Uno de mis hermanos y yo estudiábamos en una escuela al sur de la ciudad, un poco lejos de la casa. Por ello no era tan común que nuestros amigos nos visitaran, pero curiosamente el día después de ese sueño, fue de las pocas veces que pude recibir la visita de un amigo. También fue la última en esa casa, por cierto. Por diferentes circunstancias nos mudamos de ahí poco tiempo después. El día de su visita, todo estuvo muy normal, habíamos jugado bastante, e incluso mi mamá nos llevó al parque y pasamos un agradable rato. Al día siguiente y ya en la escuela, mi amigo estaba con otro grupo de niños, todos riendo de algo que les estaba contando él. A un niño le causaba particular gracia y empezó a reír sin control mientras decía ¡Jejeje! ¡En calzones! Le pregunté a mi amigo que cuál era el chiste y me dijo que no era realmente un chiste, sino que la tarde anterior, cuando ya habían llegado por él sus papás a mi casa, él pasó al baño de la planta alta y al salir, vio a mi abuelita sentada sobre la cama del pasillo y en ropa interior, lo cual le dio mucha risa porque pensó que era una escena cómica como de película. Sobra decir que ninguna de mis abuelas vivía allá, y vaya, ninguna jamás puso pie en esa casa. En ese momento no tuve el valor para decírselo a mi amigo, ni a nadie en realidad. Por 26 años no volví a soñar con esa mujer, ni con la extraña familia de esa casa. Jamás había contado esta historia a nadie y desafortunadamente no tengo ninguna explicación que me convenza del todo. Sé que jamás le había contado a mi amigo sobre esta mujer ni sobre mis sueños, y lo único que me hace un poco de sentido es que sea solo una coincidencia de las ideas de dos niños con mucha imaginación. Y sí, espero algún día poder volver a la casa de la perfeccionada 47. Hace largo tiempo que tengo la sensación de que esa casa y yo tenemos asuntos pendientes. Cuando niño, solía pasar mis vacaciones escolares con mi abuelo. Él vivía en una casa muy humilde en medio de un ejido que ha pertenecido a nuestra familia por generaciones, cerca de un pequeño pueblo muy bonito y pintoresco, Mazamitla. Esto es en el estado de Jalisco, al sur de Guadalajara. Mi abuela tenía ya algunos años de fallecida, y creo que mis visitas funcionaban para varios propósitos. A mis padres les daba un respiro, a mi abuelo una oportunidad de ayudar y al mismo tiempo tener compañía, y a mí de hacer cosas más productivas que estar en casa todo el día mirando la televisión. Como sucedió en años anteriores, mis padres y yo llegamos hasta Mazamitla, donde mi abuelo pasó por nosotros en su camioneta. Hicimos algunas compras de víveres, particularmente mi abuelo me consentía mucho, y me compraba algunas golosinas que iría dosificando a lo largo de mi estancia. Luego nos fuimos a la casita de mi abuelo y pasamos la noche todos juntos. Al siguiente día, llevamos a mis padres de vuelta a Mazamitla, y después de otra pequeña parada para comprar algunas otras golosinas, regresamos a casa de mi abuelo. Siempre que visitaba a mi abuelo, tenía tareas divertidas y cansadas para mí. También había ciertas advertencias. En ocasiones veíamos luces a lo lejos, pero no muy lejos, que se movían rápidamente. Y mi abuelo me había explicado que eran brujas, que en ese lugar habían habitado brujas desde hace muchísimo tiempo y que era mejor cuidarse. Para esta visita, yo ya tenía conocimiento de las precauciones básicas. Nunca abrir la puerta por la noche, dormir con tijeras bajo la almohada para ahuyentar a los malos espíritus, que podrían ser enviados por las brujas, y algunas más. Creo que la más atemorizante era la que venía acompañada de una historia, la de la bruja cazadora. Mi abuelo relataba la presencia de una mujer que vivía del otro lado del bosque y a quien todos los que sabían de su existencia le temían. La describía como una mujer de aspecto descuidado, sucia, que vestía de pieles de animales y que llevaba con ella siempre un arco y un carcaja con flechas. Según mi abuelo, era de una bruja cruel, con un temperamento muy volátil. Las pocas personas que llegaban a interactuar con ella la buscaban para que les ayudara con problemas de salud o para algún negocio. Se rumoraba que muchos años antes había ayudado a un viejo presidente municipal a llegar al puesto. Lo que invariablemente sucedía con las familias que acudían por su ayuda es que algún miembro de estas desaparecía bajo circunstancias extrañas. Mi abuelo siempre me repetía lo mismo. Y acuérdate, mijo, si un día ves a una mujer en el bosque con un arco, avísame. Si no estoy, regrésate lo más rápido que puedas y pon una línea de sal en las puertas y en las ventanas. Por si esto no fuera lo suficientemente aterrador, completaba con un Y ten cuidado, muchacho. Las lechuzas y tecolotes son sus amigos. Si ves que se juntan mucho y empiezan a huyar, es que la están llamando. Es importante contarles esto, porque en la primera noche que pasamos solos, después de que mis padres se fueron, mi abuelo me dio la terrible noticia de que la bruja cazadora había estado cerca, que él mismo la había visto y que necesitábamos estar muy vigilantes los dos. Mira, chamaco, yo ya la he visto un par de veces en lo que va del mes y creo que le tiene echado el ojo a los caballos. Pero ahora que estás tú, lo que menos me preocupa son los caballos. Me dijo mi abuelo con un tono que se esforzaba por sonar calmado, pero que reflejaba la preocupación que tenía. Trata de no alejarte mucho de la casa. Y si vas al bosque, te voy a dar un consejo que no te había dado antes. En el bosque tengo amigos, los ensontles. Ellos nos cuidan. Cuando escuchas que cantan así, te están avisando que te tienes que devolver para la casa inmediatamente. ¿Me entendiste? Yo asentí mientras miraba a mi abuelo. Luego de eso cenamos. Pasamos varios días con normalidad. Durante las mañanas y las tardes, atendiendo las tareas que teníamos asignados los dos. Y por las noches dentro de la casa. Jugábamos ajedrez, dominó, damas y baraja. Es gracias a mi abuelo que tengo buen colmillo para estos juegos. En ocasiones le ganaba el derecho a alguna golosina adicional al vencerlo en alguna partida. Eso sí, siempre con todas las precauciones. Justo cuando empecé a pensar que estábamos en paz, comenzaron los verdaderos problemas. Una noche, mi abuelo fue a mi cuarto y cerró la puerta. Traía un crucifijo en una mano y su rifle de cacería en la otra. Me dijo, en voz muy baja, que estuviera tranquilo. Y luego me hizo mirar por la ventana. Las bolas de fuego que en ocasiones veíamos a la distancia, estaban ahora muy cerca de la casa, a unos cinco o seis metros. Son brujas, mijo. Pero no te preocupes. Estamos seguros y yo no dejaré que te hagan nada. Al siguiente día, vimos que parte del vallado que tenía mi abuelo para cuidar a los animales estaba destruida. Faltaban un par de gallinas y los caballos tenían rasguños, además de estar visiblemente asustados. Mi abuelo me dijo que hasta el nuevo aviso tenía prohibido irme más allá de su vista. Yo no discutía con mi abuelo, solo le obedecía. Lamentablemente, esto no pudo seguirse al pie de la letra. Un par de días después, mi abuelo comenzó a sentirse enfermo. Se le subía la presión, según él, y no le quedó más remedio que permanecer en cama. Resultó inevitable que yo tuviera que hacer algunas cosas por mi cuenta. La situación se complicó cuando una tarde, uno de los caballos salió disparado como loco hacia el bosque. Mi abuelo dormía y yo no sabía qué hacer, así que acabé tomando la decisión de ir por el caballo. Sin saber realmente lo que hacía y sin conocer lo peligroso que puede ser un caballo, salí de la casa para traerlo de vuelta. Y sería mejor que lo hiciera antes de que se pusiera el sol y comenzara la noche. Salí pues con el crucifijo de mi abuelo en la mano y con el alma en un hilo. Llegué al bosque y ahí estaba, tranquilo. Yo había ayudado a mi abuelo a ponerle las riendas antes y creí que podía hacer al menos eso, pero no montarlo. De alguna manera lo logré y cuando casi salíamos del bosque, lo escuché. Reconocí el canto del senzontle y recordé lo que me dijo el abuelo. Empecé a correr, primero con el caballo, tomándolo de las riendas mientras este me seguía con un trote ligero. Pero cuando escuché, el miedo me hizo soltar al caballo, lo que resultó ser una buena idea, pues el caballo en cosa de un segundo me dejó atrás galopando despavorido hacia la casa. En mi corazón sabía lo que sucedía. La bruja cazadora venía en camino. Logré llegar a la casa, cerré como pude la puerta y coloqué la línea de sal como dijo mi abuelo. Corrí por él a la cama y él ya estaba despierto y pálido. ¡Mijo! ¡Llegaste! ¿Qué hacías afuera? No importa, quédate aquí conmigo. Aquí viene la bruja cazadora. Ponte a rezar, mijo. Los dos rezamos con intensidad y aunque no quería, miré hacia afuera de la casa y allí estaba la figura de una mujer, vestida en pieles y con un arco en mano. Gritaba fúrica como si estuviera maldiciendo y riendo al mismo tiempo. Al cabo de unos dos o tres minutos, que se sintieron como horas, la mujer desapareció. No me separé de mi abuelo en toda la noche. A la mañana siguiente, notamos arañazos en las puertas y tristemente un caballo que faltaba. Ya pasó, mijo. Ya se llevó lo que quería. Nos va a dejar en paz por ahora. Y así fue. Por lo menos mientras yo visité a mi abuelo, hasta su muerte, no supe más de la bruja cazadora. Yo aún sigo algunos de los consejos de mi abuelo. Particularmente cuando paseo por el bosque, pues me encanta, pongo mucha atención al canto del senzontle, de los amigos de mi abuelo. Hay que prestar atención, pues podrían estar previniéndonos de un peligro inminente. Tenía 28 años y estaba pasando por un momento muy difícil. Después de más de cuatro años de estar en una relación seria con una persona que fue particularmente importante para mí, las cosas no pudieron funcionar por más tiempo. Viviendo ahora sola, pasaba la mayor parte del día en la cama, llorando. Esto se prolongó por meses. Durante este tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas en mi departamento. Escuchaba ruidos por las noches, esas largas noches de vela, y en ocasiones podría jurar haber detectado el sonido de pasos en las áreas comunes como la sala y el comedor. Más allá de mis propios fantasmas, los que vivían en mi mente y eran producto de mis recuerdos, sentía que no estaba del todo sola. Eso que muchas personas dicen experimentar, de sentirse observada y o vigilada, a pesar de que en teoría no hay nadie. Fuese como fuese, mi tristeza y pesar eran tan grandes que, a pesar de notar estos fenómenos, les prestaba casi nula atención. El dolor que yo tenía dentro de mí era superior a cualquier miedo que esto pudiese generar. Entre mis primeros progresos fue el comenzar una búsqueda de empleo, ya que, como consecuencia de mi depresión, había perdido el que tenía. No me tomó mucho tiempo encontrar algo que me permitiera solventar mis gastos más básicos, por lo que mi rutina comenzó a cambiar ligeramente. Ahora me levantaba de la cama para ir a trabajar, y solo regresaba a esta una vez que volvía del trabajo. Lo que no sufrió cambios fue que siempre al volver a la soledad de mi departamento, me invadía una tristeza infinita, una melancolía de todo aquello que pudo, pero no logró ser. Eso me partía el alma, e inexorablemente acababa volviendo a la cama a llorar y hundirme mi tristeza. Siendo la cama mi lugar de estancia principal, me fue imposible no notar que un día, en lugar del trabajo, había un puñado de dulces sobre esta. Esto era muy inquietante, pues yo vivía sola, y no había modo alguno de que alguien tuviera acceso a mi departamento, no al menos de una forma legal o normal. Llamé a la persona de seguridad del edificio, quien revisó mi hogar de arriba abajo y no encontró a nadie. Después de eso yo revisé rincón por rincón, pero no había señal de que alguien hubiese entrado. Esa noche no dormí debido a esto, y que igualmente no dormía bien por mi tristeza. Los siguientes días se volvieron más difíciles. El día inmediato siguiente a que aparecieran los dulces, me topé con algo nuevo en la cama una vez que volví del trabajo. En esta ocasión habían dejado una flor hecha con papel. Inquieta, revisé de nuevo el departamento y no encontré nada. Comencé a contemplar otro escenario, que había alguien que tenía llave de mi casa y que entraba a placer, lo cual me ponía de un nerviosismo extremo. Lo primero que hice el siguiente día fue pedir que cambiaran las chapas, previniendo que cualquiera con una llave pudiese usarla nuevamente. No fui a trabajar ese día, y una vez que todo quedó resuelto, decidí tomar un baño largo para relajarme. Al entrar en mi habitación, sobre la cama había una flor, una rosa, pero ahora era una flor verdadera. Comprendí, o comencé a contemplar, que no se trataba de algo normal, sino que había algo en el departamento que no era humano, y que por alguna razón me dejaba regalos. Comencé a lanzar insultos y groserías, diciéndole a lo que estuviese ahí que se largara, que no lo quería en mi casa, siguiendo esa vieja idea de que con insultos los espíritus se alejan. Al siguiente día fui a trabajar y la verdad es que no quería volver a casa. Sin remedio, tuve que hacerlo y volver. Sobre la cama había un pedazo de papel con una cara triste dibujada en él. Esto me alteró muchísimo y me puse a llorar de la desesperación. Buscando una forma diferente de resolverlo, comencé a rezar y a pedirle a lo que sea que estuviese en mi casa que se fuera, que no me estaba ayudando ni me hacía sentir mejor, que al contrario, me estaba asustando y me estaba generando más sufrimiento. Al día siguiente, nuevamente continué con mi rutina, y al llegar a casa, con gran curiosidad y miedo, fui hacia mi recámara, para descubrir que no había nada en la cama. Era como si esta cosa, alma imprina, ángel, duende o lo que fuese, había respetado mis deseos. Lentamente fui recuperando la alegría y la confianza, al punto que pude superar esa etapa difícil. Mirando al pasado, es muy probable que no lo hubiese logrado, de no ser en parte por aquello que me dejaba regalos en la cama. Desde que tengo memoria, poseo una sensibilidad especial para detectar energías y presencias no terrenales, o eso creo al menos. Trato de no hablar del tema, y en realidad, de manera directa, solo lo he compartido con mi familia y personas muy cercanas. De las primeras experiencias que yo recuerdo, destaca una de mi niñez en la que pude hablar con mi abuelito. Debí tener 4 o 5 años, y para mí era muy normal hablar con mi abuelito mientras él se sentaba en su silla mecedora, una vieja silla de madera que rechinaba cuando él se movía. Recuerdo que yo me refería a él como mi señor, de una forma afectiva y también con respeto. La realidad de todo esto, es que mi abuelito falleció cuando yo recién había nacido, por lo que esos encuentros, mientras él estaba en su mecedora, ya fueron manifestaciones iniciales de mi sensibilidad a las energías. Al margen de todo, para mí hay una enorme ternura en los recuerdos que tengo de mi abuelito en esa mecedora, que lejos de ser alguien que me asustara, era tremendamente dulce y cariñoso conmigo. Ahora, estos encuentros no solo me ayudaron a familiarizarme con lo que sucedería en los años subsecuentes, sino que mi señor, también me explicó que siempre me cuidaría, y me enseñó a ver los rostros en las esquinas. Entiendo que esto puede sonar extraño o perturbador. Incluso se pueden cuestionar sobre mi estado mental. Esta es la razón por la que no lo comento con mucha gente, porque entiendo que es difícil de comprender. Lo que mi señor me enseñó fue que en las esquinas, es decir, los vértices de los muros, podría haber rostros que me advertirían de peligros y me darían avisos sobre temas relevantes, para mí o para mis seres queridos. Comencé a mirarlos desde muy chica, y me advertían de problemas de mi familia y enfermedades. Podrían sonar como espeluznantes, pero estoy tan habituada a ellos que forman parte de mí y de mi vida cotidiana. Con el paso de los años, he mejorado mi capacidad para detectarlos. Sé que suena difícil de creer, pero en todas las viviendas, edificios, etc., hay forma de encontrarlos. Yo puedo identificar aquellas esquinas en donde eventualmente aparecerá un rostro para comunicarse conmigo. No es sencillo describirlo. Pero es como si hubiera un aura o una especie de energía que vibra y distorsiona un poco el espacio donde aparece. Como si se viera borroso o con una especie de onda electromagnética. Para mí se ha vuelto común que, al visitar los hogares de mis familiares y amigos, pueda yo identificar estas zonas y escuchar lo que estos rostros dicen. En ocasiones decido no mirar ciertas esquinas porque no siempre tienen cosas buenas que decir y llegan a afectar demasiado. Los rostros a veces son pequeños, como de niño o de querubín. En ocasiones son normales, como los de un adulto. Me llegan a advertir de presencias no deseables en ciertos hogares, como de espíritus dañinos y con malas intenciones. También me cuentan sobre cosas que pasarán a mí, a mi gente o a las personas que habitan en los lugares donde llego a verlos. Solo con la gente de extrema confianza, llego a comentarles las cosas que me dicen los rostros, ya que no todos tienen la tolerancia de escuchar las noticias que puedo compartirles, y mucho menos cuál es la fuente. Con frecuencia, la que debe ser paciente soy yo. Ante las preguntas y cuestionamientos de las personas que saben de mi condición y de mi habilidad, y aún se muestran escépticas. También ha sido difícil cuando las cosas que les comparto acaban por suceder y entonces me buscan con mucha frecuencia para que les ayude nuevamente. Pero no funciona así. Yo no tengo control sobre los rostros o cuando aparecen, o si aparecen en lo absoluto. Simplemente tengo la sensibilidad para detectarlos, para escucharlos y verlos. Para mí, siempre serán mensajeros a los que hay que tratar con respeto y con cuidado. ECOS DE TERROR ECOS DE TERROR ECOS DE TENER ACOS DE TERROR ECOS DE TERROR